Para hallar el mínimo común múltiplo de esos números, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿cómo se sabe? Porque ninguno termina en cifra par. ¿Entre 3? Sí, él sí se puede y eso se sabe porque si sumamos las cifras 4 más 5 es 9 y 9 sí se puede entre 3, por eso este número también. ¿Por qué? 35 entre 3 no es exacto, baja tal como está. 45 entre 3 es 15, 5 entre 3 no es exacto, así que baja igual. Ahora de nuevo entre 3 porque él todavía se puede. 35 no se puede entre 3, pero acá sí, 15 entre 3, 5. 5 entre 3 no es exacto, por eso baja igual. Ahora acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 35 entre 5 es 7, 5 entre 5 es 1, y acá también. Ahora por acá ya ninguno se puede entre 5, pero sí entre 7. 7 entre 7 es 1. Los unos ya no se dividen, bajan nomás, y cuando así quedan puros unos al final, ahí termina. Y el resultado sale de multiplicar todo lo que está por acá. 3 por 3 es 9, 9 por 5 es 45, y 45 por 7 es 315. Respuesta. Ahora, otra forma de escribir la respuesta. A ver, aquí aparece 3, 5 y 7, así que se coloca una sola vez cada uno. 3 aparece 2 veces, por eso exponente 2. 5 una sola vez, exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas porque se sobreentiende que está ahí. 7 una sola vez, así que así nomás termina. Y listo. Esta es otra forma de escribir la respuesta, así que resultado 315. 315.